El ex ministro de salud, Marcelo Navajas, es noticia internacional. Apenas llevaba un mes y medio en el cargo y es el protagonista del mayor escándalo de corrupción que ha salpicado al gobierno interino. Medios internacionales reflejan en Bolivia la compra de 170 respiradores con sobreprecio, lo que llevó a la aprehensión del ministro de salud, Marcelo Navajas. El gobierno de la presidente interina, Janine Áñez, aseguró que ordenó una investigación minuciosa. La ex autoridad fue apartado de su cargo, el cual había asumido el 8 de abril. Escándalo de corrupción en Bolivia en plena pandemia del nuevo coronavirus. El ministro de salud, Marcelo Navajas, fue detenido el miércoles por la compra sobrevalorada de ventiladores españoles para pacientes con COVID-19. La investigación surge por el pago de 28 mil dólares por cada respirador, cuando algunos proveedores advirtieron que el valor de cada equipo promedia los 8 mil dólares. Gracias. Gracias. Gracias.